Es que yo quiero entrar en desaire La pabeja de mover yo 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 Cuando vienes al lado a quien tanto te ama Cuando vayas conmigo no pides a nadie La pabeja de mover yo Que aborotas por ser que tengo del aire Quienes que ir para tardar Cuando alguien que pasa Por solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo Estoy apoyada en mi hombro Y en que tanto el latido de la vida Y en que tanto el latido de la vida Para abrirte a mí Y delante no hay nadie Que es solo el tiempo de ti Y te enojo en mi hombro No podrás fingir Y de verdad son cuidarme Y yo quiero invitar Y de verdad son cuidarme Si no me preocupara Si no me importara Guardar lo práctico En la obra Que no se yo Te enojo en mi hombro Si no me importara Si no me importara Si no me gustara Si no me va precisa Si no me gustara Bastara mi hombro ¡Suscríbete al canal!